Bienvenidos a WeBishop, vamos a ver lo fulminante y destructivo que puede ser el doble fianchetto El doble fianchetto, tal como su nombre lo dice, lo único que vamos a hacer generalmente va a ser esto Este, así, y vamos a poner esto acá, y vamos a poner este aquí Ok, unas reglas para el doble fianchetto Si nos vamos a arrocar en el flanco de rey, generalmente no vamos a avanzar los peones del flanco de rey para controlar el centro Ok, vamos a avanzar nuestros peones en el flanco de dama Si arrocamos en el flanco de dama, obviamente vamos a avanzar nuestros peones del flanco de rey para controlar el centro Esto es con la simple intención de que no crees debilidades Vamos a ver como las negras al no respetar este principio, pues terminan perdiendo Punto número 2, trata de cambiar el alfil contrario al que tienes tu enroque Por ejemplo aquí el alfil blanco está en el enroque y el contrario es el alfil oscuro, donde no está el enroque Entonces vamos a tratar de cambiar este alfil Siguiendo estos principios puedes utilizar muy bien el doble fianchetto En especial si estás peleando contra otro doble fianchetto Ok, esta partida es entre dos jugadores de 2200, son senior Jugadores pues ya un poco más adultos por así decirlo, más grandes, 49 años Contra Miguel Carmela Rodríguez de 74 años En el entonces de la partida en 1998 tenían 2200 el de blancas y 2000 el de negras Entonces son jugadores de un nivel respetable Entonces empieza con una inglesa, defensa normal, caballo G3 Y se hizo G6 de parte de las negras Más habitual es ir a una red y muchas veces Bueno, más bien aquí ya más habitual es E6 y jugar con D5 y cosas por el estilo Pero está bien, G6 tiene toda la lógica del mundo, B3 Ok, estamos haciendo el doble fianchetto porque si las blancas Cambiamos el alfil de casillas oscuras De las negras, las negras van a debilitar muchísimo su enroque Que es lo que vamos a ver ahorita, como les decía D6 tratando de controlar E5 alfil B2 Y aquí un E5 para empezar tiene sentido Porque de hecho se bloquea esta diagonal Más bien no tiene tanto sentido porque se bloquea esta diagonal Además de que rápidamente podemos atacarlo con D4 tras un E4 Por ejemplo tenemos caballo F de 2 Y el peón está atacado porque vamos a hacer C3 Se tendría que continuar con E3 y cosas por el estilo Y aún así las blancas quedan bien Entonces generalmente no vamos a ver esto en esta estructura Es importante saber atacar el centro así Porque luego te avientan los peones y ya nunca los atrapas Entonces otra regla como les decía El lado contrario de donde enrocaste o vas a enrocar Puedes aventar los peones para controlar el centro Este peón en C4 está controlando Obviamente no te vas a ir de este flanco al enroque Porque vas a causarte muchas debilidades G3, caballo C6, alfil G2, enroque y enroque Y estamos en el doble fianchetto En toda la extensión de la palabra Aquí la verdad las negras no jugaron muy bien La mejor jugada logra apreciarse que es E5 A lo que pues hay muchas formas de responder Puedes hacer D4, puedes hacer caballo C3 Puedes continuar con H3 Puedes continuar con D3 Y todo depende Pero bueno, las negras cometieron esta imprecisión Es una jugada muy pacífica Y se continuó con D4 Ya, las blancas ganaron el centro más rápidamente Tras E5, DxE5 Obviamente caballo G4 Abriendo la diagonal del alfil Para, por si Pues llegas a capturar Te emocionas en D6 Pierdes Entonces se continuó con caballo C3 defendiendo Y tras G, G Alfil por E5 Ok, es muy normal Que he visto esto Por eso les digo esta regla Muchos jugadores tratan de hacer F4 Porque se emocionan Y ganan el centro Y ganan un tiempo contra el alfilcito Pero no Porque noten la gran debilidad Que dejaste en esta diagonal Es muy fuerte Y tu oponente puede llegar a aprovecharlo en algún momento Entonces tengan mucho cuidado con esto Las negras están jugando muy pacíficas Nada más es una idea Pero son jugadores de 2000 O sea, son jugadores fuertes Que tristemente en algún momento se equivocaron Y jugaron mal Tal vez no conocían muy bien el doble fianchetto Y el jugador más fuerte Pues sí Se continuó con D2 Para poder movilizar al caballo Colocarlo en el centro Y defender al alfil también Alfil G7 obviamente Y caballo D5 Y ahora Como les digo Una regla es No muevas tus peones en roque En especial si tienes fianchetto Porque esto ya directamente Crea debilidad en las casillas claras Y un punto de ataque en F6 Si bien está sobre defendido Por tres piezas Es un punto de ataque Torre AD1 Y las blancas son las únicas Que podrían ganar esta posición Porque noten la actividad de sus alfiles El caballo está en el centro Perfectamente El alfil de casillas oscuras Está controlando excelente diagonal Y el del casillas claras Está controlando una excelente diagonal Se continuó con torre B8 Una jugada que muy probablemente Se debía hacer antes Para preparar un B5 Rompiendo Creando alguna debilidad en C4 Se continuó con H3 Esto con la única intención De De muy probablemente jugar un G4 Y evitar un alfil G4 Con torre E2 Este Torre E8 Para atacar el punto E2 Se continuó con alfil E6 A lo que se continuó con dama C3 Ahora en caso de un F5 Pues simplemente amenazas mate Las negras siguieron cometiendo errores Y aquí trataron de atacar muchas veces El peón débil También a veces Psicológicamente Es bueno Hacerte una debilidad Para que tu ponente Trate de atacarla Y tratar de aprovecharla Aquí por ejemplo Dama D7 Fue el error Un error muy fuerte De parte de las blancas Porque ahora Notemos esto Caballo F4 Caballo por O sea Obviamente les digo No cambian el alfil de fianchetto Pero si lo vas a cambiar Por una dama Que vale 9 O sea Conviene mucho Entonces el error fue Que las negras No vieron este movimiento F5 O sea Más bien lo vieron Pero no lo Lo subestimaron Ok Dicen Bueno Ahora Si 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 capturan Yo puedo capturar a la dama Y no necesito capturar al caballo Pero pues Tristemente El caballo coordina muy bien En la casilla E6 Notemos esto Que es lo que va a pasar Dama por G7 Y las negras se abandonaron Porque tras dama por Este G7 Alfil por G7 Atacando a la torre Se tendría que dejar al alfil a salvo Porque si rey por G7 Captura O sea Ya simplemente simplificando Y quien gana la posición Obviamente Las negras Las blancas Perdón Entonces En conclusión No cambia este alfil de fianchetto Al menos obviamente Que sea por una dama No por el alfil contrario Punto número uno Punto número dos Trata de no avanzar los peones Como les dije Avanzaron sus peones Donde está su fianchetto Las negras Y causaron todas esas debilidades Que los hicieron perder Entonces no No les conviene Evitaron el cambio de alfil De alfil de fianchetto Pero eso creó muchas debilidades En las casillas claras Y ya no pudieron terminar Defendiendo la posición Este H3 Es difícil de entender Pero es muy Es muy interesante Porque crea La táctica O sea Yo creo que el jugador De blancas dijo Bueno La posición está muy igual Voy a hacer H3 Para que piense Mi oponente Que es un punto de ataque Y una vez que lo trate De atacar Pues le gano tácticamente Entonces hacer eso También es bueno Y vale Esto es más o menos El doble fianchetto Obviamente es una partida Demostrativa Nada más para ver El potencial De la apertura Y técnicamente Lo que vamos a hacer Casi siempre va a ser esto Ok Obviamente nuestro ideal Nuestro desarrollo ideal Nuestro desarrollo ideal Sería Pues continuar así ¿No? De 4 De 4 Caballos de 3 Y ya simplemente Pues la dama aquí Probablemente Esta torre acá Probablemente Y esta torre acá Y ya tan solo Con esta posición Y en algún momento Abrir O ganar espacio Con el centro Es muy fuerte Entonces Es una apertura Muy buena Es un esquema Que podemos seguir Después veremos más De la moderna Son esquemas Que no necesitan Tanta teoría Pero no son Para principiantes Porque son Medio complicados De entender Para principiantes Es mucho mejor Tratar de entender El centro Desde el centro Y no colocar Tantos fianquetos No hacer tantas líneas Extrañas Pero La verdad es que Es un esquema Que puedes jugar A cualquier nivel Y si aprendes bien Entiendes Donde están las rupturas Cuál es la mejor Posición para tus piezas Y todo Pues terminas ganando Muy fácilmente ¿No? Porque son esquemas Igual que no No siempre se ven Y algo importante Es tratar de entender Por qué estas jugadas Por ejemplo aquí En vez de alfil de 7 ¿Por qué un e5? Y capaz Yo continúo con d4 Y me avanza ¿No? Tengo esto Por ejemplo Y ya como me continuaría Mi rival Torre 8 Continúo con d5 Caballo e5 Y no sé Caballo a3 Puede tener sentido Puede tener sentido Capturar n4 Este Aunque obviamente Hay que ver las tácticas Y todo Pero sí Es un esquema Muy interesante El doble fianqueto La inglesa Y la red Y nos vemos En el siguiente video